Es Corina, bebé Te creí que dónde estabas Baby, hoy llegó tarde Que estoy en el estudio con los panas Tranquilo, tienes que esperarme Y yo nunca dudé de ti Pero ese día tuve un mal feeling Toda la noche que me decías Que eras pa' siempre y que por mí te morías Como tranquilo te dormías Y yo nunca dudé de ti Y siempre te creí Aunque lo presentía Es que tú eres un psicópata Tú no sientes nada No digas que tú me querías No digas que tú me querías No digas que tú me querías Ella me escribió el DM Ella así me dio la cara Diciéndome la verdad Pidiendo que la disculpara Que solo lo hizo porque a ella su novio la engañaba Y como a mí tú la manipulabas Diciéndole lo que me decías a mí Criéndome Creyendo que ella no me lo iba a decir Llorándome Llorándome Que fácil pa' ti es mentir Solo te arrepentiste porque te descubrí Paré de comer y no paré de llorar En ti ni en más nadie Ahora puedo confiar Si me amabas ¿Por qué coño me quisiste dañar? Sabía que era mi fan Ya sé que no eran verdad Todas las noches Que me decías Que era pa' siempre Sabré que por mí te moría Como tranquilo te dormía Como a los ojos me veía Y yo nunca dudé de ti Siempre te creí Aunque lo presentía Es que tú eres un psicópata Tú no sientes nada La escuela y nueve Todas las noches Que me decías Como un amor tranquilo te dormía Me dañaste verla Me dañaste mía a mí Escapando a Caracas Puedo alejarme de ti ¿No es que no es así? ¡No es que no hay así! ¡No es que no hay así! Gracias.